Tú no envíes screenshot a Instagram, primero nos sigue Y después no envíes screenshot Cada vez que suba un video, que nosotros no subimos muy tantos videos Tú no envíes un screenshot de que lo compartiste Y un screenshot de que le dices like Y ya nosotros nos vamos a dar cuenta que tú nos sigues en Instagram Y que te has suscrito Y ya puede ser que te gane 200 ¿Hasta cuándo es que se hace? El primero Noviembre 1, el primero de noviembre Vamos a estar dándose de dinero Overtime, overtime, overtime Mi gente, se están cansando del intro, lo sé Pero mi gente, estamos llegando ya mismo a la tierra promedida Andamos en Bad Bunny, en el álbum de Bad Bunny Nadie sabe lo que va a pasar mañana Yo no sé lo que va a pasar ahorita Yo estoy muerto Gente, suscríbanse, denle like Dale a la campanita para que estén pendientes de lo que viene después Ya nos follow en Instagram Instagram, TikTok, Overtime TV Por todas las plataformas Ya te ves a gente ¿Tú tienes una merced de carota? Yo quiero una Porque parece que Bad Bunny sí Vamos a ver gente Esto me suena a palo Tos pa' la carota Es la merced de carota Adi te enteró como Ray Liotta Escofela, sin el prom Pagan la cuota Pagan la cuota Molly, diablo que nota Diablo que nota Dale vamos al toto A la bebe sota El culo y la tota Mami Tú eres Michael Jordan Sí, sí Jugando pelota ¿Tú eres Michael Jordan? Jugando pelota Michael Jordan la pelota no servía No Bueno ¿Y por qué hay un par de gente que dicen Dije que era duro? Era una basura en pelota Era malo, cabrón Cabrón, si tú le metes doble A Ok, y Exacto Y cabrón, doble A Doble A juega Sí, sí, sí Jugando pelota De lejos se nota que tú no eres calle Tú solo aparenta Charro Cría bien tus hijos, cabrón Todos mis discos tienen el paréntal Tú no eres de calle ¿A quién es eso? ¿Quién no es de calle? Se nota que tú no eres calle Tú solo aparenta Charro Cría bien tus hijos, cabrón Todos mis discos no voy a ser Esto hasta los cuarenta Nah Disco que saco Disco que saco Disco que Cabrón Diez años más para un álbum de trap Que spoiler Mamabicho Ya, entre Que spoiler Está bien Cabrón Son diez años de reggaetón Y de house Y de invento por aquí Invento por allá Esta sea, va Dice retírate de los Salón Vamos a hacer música a los cuarenta Disco que saco Disco que se queda No me lo invento Acuérdate Estamos en el veintitrés ¿Con qué musa? Estamos en el veintitrés Él dice que el último tal del mundo Es el dos mil treinta y dos Y tiene treinta Va a tener como treinta y ocho Treinta y nueve años Para el treinta y dos Maybe ciento Sopa ahí saca su último álbum de trap Para retirarse Si está vivo Disco que saco Disco que se queda Número, no invento Diablo ¿Cuál es la quejadera, cabrón? Hablo En verdad no me importa Ni siquiera el falso Sabía lo que en verdad era tener torta Nadie me soporta Yo pa' PR Siempre bajo sin escorta Que a los bonitas front Es un flow, cabrón Que tú puedas estar en tu país Y no te toca a nadie Nadie Vamos, yo no lo odio a nadie A Papo no lo toca a nadie, cabrón No lo odio Lo pueden tocar, pero no lo odio Pero que no No te tomen a tocar Bueno Como el presidente Biden Pero pa' PR Siempre bajo sin escorta Normal Algunas mutilas Ustedes lo dicen todo Parecen un podcast Cabrón y esa mujer Diablo ¿Qué pasa? Cabrón, ese es pa' Anuel Este es un fronteo pa' Anuel Ustedes lo dicen todo Anuel anuncia todo Todo su mierda Anuel, deja de estar anunciando ¿Pero por qué tú piensas que todo es pa' Anuel? Sí, pa' mí sí A llorar pa' maternidad De pa' la hija Tú le roncas Tú eres bichote No, no Tú eres bandido No, no Tú matas gente No, no Y que tú eres Y que tú eres Ya hablo que hijoputa, cabrón Que hijoputa Me ponen un fronteo Tú manda en tu barrio Y que tú eres Y que tú eres Ando en la Mercedes carota Ay No Ay El money way Que tú eres Ando en la Mercedes carota 60 tiros en la carota La ganga, la esglisi Los diablo lloren Y el guaputa Los glisigan Los diablo lloren Los diablo lloren Money way Y volveremos a vernos Andamos de diablo Mírame los cuernos Las pa' que en la esquima Las trens y los trens La un dulce en la casa Las glote dan huelco Ando con dos culos Montado en un jeque Un poco de mono Y las tramas Chingando putas como el viejo de Playboy Siete carros son un convoy Con más herramientas que en playboy Cabrón ¿Y el que murió eso? Creo que sí Tanto chingar Chingando putas como el viejo de Playboy Siete carros son un convoy Con más herramientas que en playboy Ando en la Mercedes carota 60 tiros en la carota Tú no eres bichote No tienes poder Y no manda en tu canto Yo ando con la cone Planeando las vueltas Perú Estoy metido en un campo Habla de este cabrón Hay mucha gente que hace eso Me metido en un campo Trescientos días de la casa Salimos a cazar cabrones Vivimos en Grand Theft Auto Me dieron la verde Después del ritual La chea Yo hablé con los santos Petamos los rangos Los palos en el jeque a Durango Sin licencia por el mal caminando Fui me va a Bonnie Tengo la gris en el ron Y el lambo con clavo a la estron Que tú eres bichote Que tú eres bandido Tú no matas a nadie Y que tú eres Y que tú eres millonario No, no Tú manda en tu barrio No, no Y que tú eres Y que tú eres El diablo es guaputa Y un chimo Ya hablo cabrón Que es Hong Kong No me esperé a eso No me esperé a eso Que tú eres sicario No, no Que tú matas a gente No, no Tú eres millonario No, no Cabrón que tú eres No sé Ah, chobete Mal carajo Ya hablo Qué duro Fíjate Qué más para esperar Del mejor del mundo Y con Ey El duro del trap Del drill Cada vez que pasa el álbum Me sorprende más El duro del drill ¿Me entiendes? O sea No, no Es un 10 Son niveles Es un 10 Fácilmente Todas son 10 No, por ahí hay una Bad Bunny no Bad Bunny no fallado Mi gente Que a uno le hicieron un favor Por ahí Ey Está rompiendo Todas las esquemas El boquete del culo De este álbum Estaba así Cuando empezó Después Después estaba así Y ahora está Autí Autí Suscríbanse Dale a la campanita Corío Y den un follow En Instagram Autí De este álbum